La presidenta del Partido Popular y número uno de la lista de Lanzarote al Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, presentó ayer al equipo que estará presente en esta candidatura que lidera Manuel Domínguez y ofreció los cuatro pilares básicos de mejora en el caso de que los populares lleguen al gobierno regional. Pérez habló de sanidad, vivienda, mayores y seguridad. Lanzarote deje ser el patito feo de la sanidad canaria. Vamos a, con el Partido Popular les garantizo que no vamos a permitir que a Lanzarote y a la graciosa se nos siga discriminando un año y otro año y décadas y décadas en inversión sanitaria. Por tanto, para la construcción de viviendas sociales que sean una realidad. En Lanzarote llevan más de 27 años sin construirse una vivienda social. Desde luego los ayuntamientos, algunos de ellos como el Ayuntamiento de Arrecife ya ha cedido el suelo. Somos la isla que menos plazas tenemos para nuestros mayores, menos residencias de mayores tenemos en proporción a nuestra población. Es verdad que aquí hay una obligación compartida, una competencia que tiene no solamente el gobierno de Canarias, también con el Cabildo Insular de Lanzarote, pero es verdad que los gobiernos que han estado gobernando tanto en Canarias como en el Cabildo durante décadas se han olvidado de las plazas sociosanitarias que son tan importantes para nuestros mayores en Lanzarote. Y por último, vamos a trabajar uno de los temas también prioritarios que vamos a abordar en estos próximos cuatro años de legislatura, de mandato, va a ser la seguridad. Para nosotros, para Lanzarote, es muy importante tener una sociedad segura. Hemos reivindicado en muchas ocasiones al gobierno español que nos mande más policías nacionales, más guardias civiles, porque estamos muy por debajo de la ratio que nos dice la ley, pero es verdad que nosotros también, los lanzaroteños y los gracioseros, también pagamos a la policía canaria y por tanto no vamos a parar y vamos a trabajar ahora sí desde el gobierno para que en Lanzarote haya un puesto permanente de la policía canaria.